Hola pequeños espaldos, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestra amiga vecina de Spadecuner Suponemos el Barça que no tiene dientes, la madre que me parió, tengo la cara hinchada como un pan Bueno, vamos a estar hablando, por eso os hago pocos vídeos y por eso Venom me está cubriendo las espaldas Por cierto, os invito a que vayáis a ver su canal, porque si os gustan los vídeos que hace aquí Pues evidentemente os tienen que gustar los vídeos que hace en Historias de Venom Donde además de las historias, ahora está tratando temas de actualidad No os lo podéis perder Y desde aquí aprovecho a darle las gracias a Venom por cubrirme las espaldas Porque verdaderamente cuando no hago vídeos, creo que los que seguís el canal ya lo sabéis Es porque estoy muy jodido, si no, aquí estoy, de hecho ahora tengo dolor de boca Pero como me ha aflojado un poco el dolor, pues estoy haciendo los vídeos Pero en cuanto, ya os digo que solo de hacer vídeos, ya me he dado cuenta que no puedo hacer más de dos Porque al segundo la boca tengo que ir, ponerme hielo, ponerme una especie como de crema dentro de la boca Bueno, estoy forzando y quizás no debería, si os soy sincero Pero bueno, como estoy tomando mucho antibiótico y mucho tal, digo mira, castigo por un lado, arreglo por el otro, ¿sabes? Bueno, vamos a estar hablando de una información que me habéis pedido que hable Porque algunos os ponéis tontorrones con el tema de los árbitros Que otra vez se ha demostrado que hay una conspiración para joder al Barça y no sé qué Y porque seguramente venís de algunos youtubers que os comen el tarro con el tema de la conspiración No os dejan vivir felices, honestamente, no os dejan disfrutar de la competición Os meten en el tarro que sois unas víctimas que os están persiguiendo Dicen que yo soy un monetizador de odio y que soy tóxico y que monetizo el odio Mira, no sé, no sé si es verdad No voy ni a autodefinirme, quizás sí, quizás soy un monetizador tóxico y de odio, quién sabe Pero te digo una cosa, lo que sí está claro es que los que monetizan aquello que demonizan Verdaderamente es para hacérselo mirar Porque son los moralistas que más pecan Porque siempre lo he dicho, si tú crees que algo está adulterado No des bombo a ese algo, no lo sigas, no lo mires, no comuniques sobre el tema Olvídalo, vete o denuncia y pon cartas en el asunto para pararlo O deja de monetizar el hecho de que tú vas diciendo que está todo adulterado, todo adulterado, todo adulterado Nunca demuestras un carajo Amargas a la gente, el que no puede haber fútbol, con tranquilidad Porque siempre van a pensar que está adulterado Excepto cuando el Barça gana, claro El Barça le mete un 7-0 al Valladolid ¡Oh! ¡Qué buenos somos! ¿Perdemos contra el Rayo Vallecano? ¡Oh! ¡Qué adulteración! ¿Ganamos luego 4-0 contra no sé quién? ¡Oh! ¡Qué buenos somos! Luego perdemos el siguiente partido contra el Villarreal ¡Oh! ¡Qué adulteración! ¿Realmente esto es serio? ¿Realmente os parece serio? Bueno, pues de un monetizador tóxico a los monetizadores moralistas pecadores Que van dando cátedra a todo el mundo y son los primeros que deberían apagar su canal Y dejar de darle bombo al fútbol Porque no sé cómo coño pueden seguir viendo una mierda que está adulterada Me refiero a lo que habéis seguramente ya escuchado Porque vengo tarde con el tema, por el tema de las muelas y de que estoy jodido Que es el tema de Mateo Laoz Que el otro día Mateo Laoz en un programa insinuó Que el señor Gil Manzano no redactó el acta él solo Del toque de nariz de Lewandowski Sino que él, al expulsar a Lewandowski Y teniendo toque de nariz Le recomendaron, aparentemente hablando con alguien Oye, ¿qué significa esto de tocarse nariz en Polonia? Y tal, hostia, pues parece que significa ladrón Ah, pues tú escribe esto en el acta Y así tendrás razón en la expulsión Así habrá concordancia entre tu decisión y el acta Porque si no, si no tienes cómo explicar Por qué le has expulsado Porque tocarse la nariz Igual Lewandowski tenía un granito Y se estaba rascando el puto grano Pues vas a quedar como un estúpido De que has echado a un tío por tocarse la nariz Lo cual es ridículo Y estamos de acuerdo En eso estamos todos de acuerdo Que la sanción de Lewandowski era ridícula Ahora, ahora bien Aquí te van a decir Oh, escándalo Esto es Florentino Pérez Ya, o sea, imagínate Pasar de una cosa a la otra Esto es Florentino Pérez, ¿no? No, señores, esto no es Florentino Pérez Esto es lo que yo vengo alertando Y que es posiblemente Y no digo que sea lo que es Igual es Florentino Pérez Esto no es un tema de qué es o qué no es Esto es un tema de Qué información tenemos Para que nos dé unas evidencias Para hacer un discurso u otro ¿Vale? No es un tema de Yo sé lo que es y el otro no sabe lo que es No Yo lo que os digo es Evidencias De que el estamento arbitral Está comprometido Por Florentino Pérez o el Real Madrid No hay No hay Porque por muchos errores que busquéis arbitrales También en el Real Madrid Te van a sacar un carro de errores arbitrales Y si no Ver Real Madrid Televisión Y mirar todos los 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 vídeos que sacan De errores en su contra Algunos de los cuales son de risa evidentemente Otros no Y veréis que desde Madrid Creen justamente lo contrario que tú Qué curioso, ¿no? Qué curioso que se esté instalando En un porcentaje muy pequeño Pero muy ruidoso De las dos aficiones Esta teoría Bueno, en el caso de Madrid No solo un grupo muy pequeño En el caso de Madrid Encima tienen la desfachatez De entregar Madrid Televisión Sugerir Que la liga está adulterada En favor del Barça O que los árbitros van A favor del Barça Que esto también Es de la misma traca Que los del Barça Piensan Que está adulterada A favor del Madrid Es la misma mierda Es la mismísima mierda Pero la diferencia es Que efectivamente En Madrid están haciendo Más el ridículo que nosotros Porque ellos tienen Un canal de televisión Que fomenta Algo tan estúpido Que dirías Qué ganas Qué ganas Alertando de algo Que no lo puedes demostrar Porque hasta ahora Lo que estamos viendo En el mundo del fútbol No solo en España Es que hay errores arbitrales Groseros Siempre Juegue Quien juegue Y en los campos Que haya Donde sea No existe una competición Ni no existe un país Y esto lo sabéis Los que estáis fuera de España Y veis otras ligas Porque sois de México O de Argentina Seguro Seguro Que veis En vuestro Vuestro equipo Pensáis que siempre Es el más perjudicado Porque todo el mundo Cree que su equipo Es el más perjudicado Pero esto está estudiado ya Esto es una percepción humana Que es muy natural Y no pasa nada Tenerla como percepción Lo que pasa Que si a ti te gusta Salir del tierraplanismo Pues entonces te informas Y dices Ah Que el ser humano Tiene esta deficiencia Cuando se trata Cuando se trata del fútbol Que todos pensamos Que nuestro equipo Porque yo también lo pienso Que os pensáis Que yo no tengo que luchar Contra la percepción De que los árbitros Van en nuestra contra Claro que tengo que luchar Contra esa percepción También la tengo Pero como sé que es una percepción errónea Porque le pasa a todo el mundo Y cuando le pasa a todo el mundo Digo No, esto es un juego De suma cero No podemos estar siendo Todos perjudicados Solo podemos ser perjudicados Una mitad La otra mitad Tienen que ser beneficiados Por cojones En matemática O sea, no hay otra Ahora, hablas con cualquiera Y consistentemente Todo el mundo Que se cree perjudicado No hay ni una sola afición Que levante la mano Y diga Eh Que a mí me benefician Ni una En el mundo Ni una Solo este dato Este detalle Te tiene que hacer entender Que de partida Antes de hablar de conspiraciones Tienes que reconocer Un hecho Claro y concreto Y conciso Y muy difícil de refutar Porque es lógico Y se ve empíricamente Y la evidencia es clara Los errores arbitrales Pasan absolutamente En todas las ligas Y la inconsistencia arbitral Existe absolutamente En todas las ligas Donde en este partido Estas manos eran penaltis En el partido al lado No se han pitado como penalti Donde esta entrada En este partido fue roja En este no fue de tarjeta amarilla Esto pasa constantemente Y le pasa a todos los equipos Si no, acordaros del gol Que le anulan a Bellingham De cabeza Cuando la pelota está flotando En el aire No es la única Pero acordaros de esa Pero repito No te quiero convencer De que al Barça Le perjudican Igual que al Real Madrid No, yo no te puedo convencer De eso Porque yo ya sé Que tu percepción es esa Porque también es mi percepción En eso estamos en el mismo barco Mi percepción Y tu percepción Están totalmente alineadas El Barça para mí Se le perjudica más Que al Real Madrid Ahora bien Repito Es una percepción No es una realidad Necesariamente real Pero bueno Volviendo al tema De la nariz de Lewandowski Aquí siempre se ha defendido Que hay un problema Con el arbitraje Porque Creo que aquí En todo el mundo El arbitraje es Un tipo de juez Que no tiene fiscal O que no tiene fiscalización ¿Qué quiere decir esto? Que se fiscalizan Entre ellos Y entonces Entre ellos Se protegen Porque está muy bien Que Mateo Laoz Hable ahora Que es comentarista De televisión ¿Por qué cojones No hablaba cuando era árbitro Si veía estas irregularidades? ¿Por qué no se fue Del estamento arbitral Cuando él cometió Mil millones de errores Absurdos Y que seguramente En las actas Debía ser flipante? Porque claro Me estás diciendo Que solo Gil Manzano Quiere encontrar concordancia Entre lo que pita Y lo que estuve en el acta Me estás diciendo Que Mateo Laoz Cometía un error Y en el acta ponía Expulsado al jugador tal Por esto Pero me he equivocado Error Que no le caiga Una sanción ¿Cuándo? Veamos todas las actas De Mateo Laoz Y veamos si él era tan limpio No ¿Y sabéis por qué no era tan limpio? Porque estamos en lo mismo Que la gente que habla De conspiraciones Y de que otros Monetizamos odio Que como trincan Pues siguen trincando Con el discursito Y Mateo Laoz Seguía trincando Con su trabajo de árbitro Y no decía ni mu En ese momento ¿Y entonces qué pasa? Que hay una irregularidad Como la de Gil Manzano Solo esa vez Ocurrió una irregularidad así Y él nunca cometió Ninguna fechoría En el acta Como Bueno yo aquí Exagero un poquito esto Y pongo esto así Así cuadra Con lo que he pitado en el campo No Esto no lo hacía Él reconocía sus errores En el acta No conozco a ningún árbitro Tampoco Que yo sepa Que reconozca sus errores En el acta Expulsé al jugador Número 10 por error ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos visto Algo así? No sé Yo no he visto Todas las actas Igual sí Pero a mí no me suena A mí no me suena Haberlo escuchado nunca Entonces Está muy bien Todo esto de La conspiración Está muy bien Lo de Lewandowski No sé qué Lo que indica Lo que indica Lo de Lewandowski Es que el estamento Arbitral Necesita ser Más transparente Son incompetentes Se protegen Entre ellos Protegen su incompetencia No se abren A que nadie les fiscalice Y por lo tanto No tienen ningún incentivo Para mejorar Y entre ellos Obviamente Que se van a proteger Porque entre ellos Tienen un circo montado Y un tingladito montado Muy lucrativo también También se gana muy bien La vida haciendo de árbitros Entonces ¿Para qué van a poner En jaque el juego Su carrera Como árbitros Profesionales de fútbol De primera división? Pues no lo hacen No lo hacen Por eso no hay Ruedas de prensa Por eso no hay nadie Que les pueda fiscalizar Desde fuera Tiene que ser Desde dentro Que les califiquen Y les pongan notas No, tiene que ser Una entidad independiente Que no estuviera vinculada A ellos Que fuera una especie Como de Órgano externo Que pudiera realmente Monitorear Y fiscalizar Lo que hacen Para que cuando Hubiese errores Realmente groseros Pudiera haber Castigos acorde Al error Y ya verías tú Cómo mejorarían Y esto no se trata De demonizar a los árbitros Arbitrar es muy difícil Ya lo he dicho Muchas veces Los árbitros no se equivocan Solo porque sean incompetentes Los árbitros se equivocan Porque arbitrar es muy difícil Es muy difícil Esta es otra premisa Irrefutable Y que tenéis que entender Que arbitrar No es fácil Y quedar expuesto Siendo árbitro Es muy fácil Otro punto a favor Por el cual Ellos deberían decir Oye Que alguien nos fiscalice Hagamos ruedas de prensa Porque así Los entenderán mejor Y entenderán la dificultad Porque uno de los problemas También que tenemos En la sociedad actual En el tema del fútbol Es que no entendemos La dificultad del arbitraje Nadie la entiende Todo el mundo cree Que arbitrar es muy fácil Tú vas con el pito corriendo Y ves una falta La pitas Es muy difícil A la velocidad A la que hay que pitar Y interpretar Lo que ha pasado Ni Chad GPT Va tan rápido Así que bueno señores Ahí lo tenéis El tema de Lewandowski Simplemente denota No una conspiración Denota Como siempre digo Que falta mejorar mucho El arbitraje Falta mejorarlo Y falta fiscalizarlo Más que conspiraciones Y más que Gente untando a otros Para intentar Tergiversar el arbitraje Lo que hay que hacer Es mejorar el arbitraje Algo que por cierto Ya he dicho más de una vez Nadie quiere hacer Igual que los Famosos de la conspiración No quieren ni siquiera Que se demuestre La conspiración arbitral Porque así pueden seguir Hablando de ella Y monetizando El discursito De la conspiración O sea que Si hablamos de monetizar Cuidado porque Repito Hay unos que van De limpios De yo no monetizo Porque yo no Y yo lo que monetizo No monetizo Porque soy súper Súper honesto Y súper guay Y yo tal Son los demás Que son los monetizadores De odio Pero cuidado Cuidado Que cuanto más moralista Es uno Más pecador Podría llegar a ser No es tampoco Que sea una verdad absoluta Que siempre vaya de la mano Pero Quien señala Al otro rápidamente Quizá está escondiendo Sus propias mierdas Señor Decidme que pensáis Si nos veremos En el próximo video Chao Suscribete 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 Suscribete